Tres presuntos apartamenteros fueron capturados por la policía metropolitana en las últimas horas. Los delincuentes ingresaron a una vivienda con el pretexto de pedir un vaso con agua. Al ingresar amarraron a la propietaria y se llevaron dinero, electrodomésticos y una motocicleta. Un taxista también estaría involucrado en el hecho. Comandante de la policía metropolitana, Pompi Pinzón, anuncia revisión judicial a conductores del servicio público en Popayán a raíz de los últimos acontecimientos donde taxistas han resultado involucrados en los ilícitos. Contralor Municipal lideró esta mañana jornada de capacitación para sus funcionarios. En sector rural de Popayán podría fortalecerse la seguridad con la policía militar. Es una propuesta que está siendo analizada por la alcaldía de Popayán y la policía metropolitana. En consulado ecuatoriano en Popayán se continúan recibiendo ayudas para damnificados del Ecuador.